Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúnte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sombra el viento Cuando el mar quedo lejos antes del tiempo Ya no subo la cuesta Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Anida los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar quedo lejos antes del tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana En las carreteras duermo A la mañana En las carreteras duermo Y a la mañana Qua la mañana